¿Qué rollo papis? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te encuentras, güey? Yo me encuentro en la... No sé qué pasó, güey. Nomás sé que... 90 fue Champions de una. Hice 40.000 postes. Y no me podía... No me podía mover con nadie. ¿Ok? No juzgues. Y disfruta. Es el perro código, Xavier. Que te ayude 7x. Y que le hice 24. Y que le hice 24 monedas. Con el comprar monedas, Pones el código. Y te llevan en chingo, güey. Dios te bendiga. Pesos. Güey, que asco de gol, güey. Jotogol. ¿Cómo le empujó, güey? Qué olazo, güey. Qué divertido. Guaje, guaje. Te di una casada, güey. Para que se te sepa, güey. Porque obviamente no te va a salir buena con... Sin... Pero me acaban de remontar, mamón. No, esa tajara no tiene sentido. Voy a cabecear una, güey. ¿Qué? Mi defensa, güey. Mis defens... No puede ser esta suertecita que traigo, güey. En verde con Neymar, güey. En frente. Ay, qué mentira. Sorita con pinche Neymar, güey. Abre talabra. Y me saca roja cuando no es mi último jugador, güey. Tengo de Lick en frente, güey. Mira. Uy. ¿Cómo? ¿Cómo en mamá hablas? ¿Así se llama? Eh, güey. No seas mamón. Voy a escuchar al Auxandro Cara Desanimada Corazón Roto. Factos, eh, güey. Me estás metiendo en chile. ¿Pá qué pedo, perro? Voy a echarse penal, pá. ¡Sácale roja, mamón! ¡A chuparle, cabrón! ¡Jude su puta madre! ¡No! 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 ¡No, ya! ¡Eh! ¡Nada, nada, nada! ¡Güey! ¡Puro! ¡Eh, güey! ¡Qué asco, neta, güey! ¡Apa! 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 No puede nada, fui de ser, güey. No hace nada este portero de mierda, güey. ¡Mete todo! ¡Mete todo! ¡Qué pedo, mamón! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No, güey! ¡No! Yo así cuando ya no puedo perder, güey. Son mamadas, pa. ¡Vale, ya el equipo! ¡Wey! ¡Estoy harto, güey! ¡Voy a reventar la Play 5 en septiembre, güey! ¡Bunny! 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 ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo, güey? ¡Bunny! ¡Bunny! ¡Al fin, güey! ¡No mames, güey! ¡A huevo, pinche perro! ¡Jálese! ¡Uy! ¡Otro postecito, güey! ¡Sech Malini! ¡Rolfo! ¡Eh, güey! ¡Las que fallo no tienen ningún perro sentido, güey! ¡Agarra! ¡De modo que no! ¡Pero, güey! ¡O sea! ¡La agarra el balón, pero se va corriendo para otro lugar! ¡Ejala, güey! ¡Delic! ¡Llega bien, güey! ¡A ver, güey! ¡Bueno, Eusebio! ¡Aquí, güey! ¡No mames, pa! ¡O sea, se echa a perrer todo, güey! ¡Se hace un tíxica de nuevo! ¡No, jete, güey! ¡Eh, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántos postes llevo el día de hoy! ¡Oy! ¡Cállate, güey! ¡Al fin, cabrón! ¡Cingado! ¡Buena, cabrón! ¡Tranquilo! ¡Eh, pero a mí me ratearon pa' punto, de verdad! ¡Pinches pa' que... ¡Pinches! ¡Máquina ni sirve, güey! ¡Tama madre! ¡Tama madre! ¡Melo, melo! ¡Ay, güey! ¡Eh, güey! ¡Esa mamada qué, güey! ¡Esa mamada qué! ¡Eh, güey! ¡Esta semana, güey! ¡Tan castroso, perro! ¡No puede ser, güey! ¡Que en septiembre esté súper castrosa! ¡Y la boni aquí, güey! ¡Qué! ¡Corre! Desde que cumplí los 21 me he vuelto un alcohólico Todas las partes que salgo ordeno un poco de tequila ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, Jota! ¡Va a tomar un minuto, güey! ¡Pérame! ¡Es que están... ¡Hay problemas técnicos ahorita, güey! ¡Eh, pues! ¡Eh, güey! ¡Qué! ¡Penazotes! ¡Ale, ale, ale! ¡Eh, güey! ¡Pero, pinche! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Güey! ¡Te amo, bro! ¡El mejor psicólogo! Imposible que la falle, güey ¡Vamos! ¡Vamos, Bonnie! ¡Vamos! ¡Debolea! ¡Debolea, perro! ¡Debolea! ¡Sábana! ¡Güey! ¡Estoy harto! ¡Güey! ¡Te lo juro que... ¡Qué perro! ¡Y eso, mamá! ¡Oh, no! ¡Qué perro! ¡Ya! ¡Vamos, me trae el bicho, güey! ¡Qué riatas! ¡Sálgase! ¡Sálgase! ¡Otro poste! ¡Qué rico! ¡Eh, no mames! ¡Pinche vato, güey! ¡Te lo juro! ¡Si no metí el gol, güey! ¡Si iba a salir, güey! ¡Te lo juro, güey! ¡Ay! ¡No puede ser! 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 ¡The League! ¡Mátalo, cabrón! ¡Y qué rico, güey! ¡Pum! Pues aquí me estoy jugando un mundial para rango 4 Me estoy jugando un mundial, güey Para esta jodidez, güey ¡Me estoy jugando un mundial, güey! No me van a ver hasta el 25, güey No me puedo mover para nada Este cabrón va como cero de pie, güey Se notan los pases, güey Esto ya me está dando, ahora sí Tristeza, güey ¿Qué hace mi portero, güey? ¿Qué hace? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.